Colegio que está pasando, no ajusten sus televisores, ya ustedes saben lo que hay, es la voz del fanático, Luis Aponte, mi santo compadre Abraham Rojas, desde, mira, el parking, desde el parking de la Rafaela Marvel en Junco, obviamente grabando la voz del fanático, recuerden siempre, Facebook, Instagram, YouTube, al ras de la lona, la camisa en luchatiz, cáchenla, ya saben, compadre, que tenemos para hoy? Vamos a hablar un poquito de algo general de Puerto Rico, vamos a educar, vamos a trabajar algo, vamos a educar, y para usted fanático, las historias a nivel general, no se concentren en una compañía, a nivel general de todas las compañías en Puerto Rico, el lápiz, el booking, está malito, está estancado, estamos repitiendo mucho. Yo creo que sí, yo creo que sí, si tú te pones a ver, sí, mano, este, hay quejas de compañías que se quedan en un solo tema, que lo hemos visto, hemos visto también otras compañías que hay historias que las dejan, lo hemos visto en Puerto Rico, las dejan a mitad, sabe, empieza la historia, y tú crees, mira, cuando tú crees que va avanzando, y qué sé yo, de repente, pam, adiós, pero cambió esto, y va con el otro, pero cómo, lo dejaron inconclusos. O lo que es otro que podemos ver, se cometen errores en las historias, o la compañía ya te va llevando por una línea, y de la nada, sin razón, sin nada, cortan esa línea, y se acabó esa historia, fin. Y tratan de empatar lo que estaban haciendo con otra historia, que a veces no pega. No, no hace sentido. Y lo decimos porque siempre es algo que se habla, o sea, hablamos de las compañías per se, pero cuando tú te pones a ver el macro de la lucha libre en Puerto Rico, ahora esto está de todo el mundo, más o menos, todos sufren de algo de eso. Todas las compañías aquí sufren de algo. Y lo otro que te puedo decir es que muchas veces tenemos una historia corriendo, donde la lógica te dice que la no debe de quitarse, y la persona no se quita, aparece en otra cartelera, después, después, y a veces no escuchas la voz del fanático, lo que el fanático quiere decirle a la gente, lo que el fanático realmente espera. Es el timing, es el timing. Eso pasó recientemente, una persona que sacaron, que de hecho, volvemos, no estamos mencionando compañías, para que después no, los boxitos, ni toda esta gente se insinúen. Sí, no, 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 sabio Colón, sabio Colón. Digo sabio, ya, perdón. Pues, por un ejemplo, nosotros hablamos otra vez, sabio cuánto deben tenerlo por la prendida que le dieron. Debería estar fuera, aunque sea una cartelera. Mínimo, lo que menos uno esperaba, una. Y la lógica te decía que era, déjalo fuera, hasta un evento grande, en que, obviamente, le das un break al público a descansar de él, o sea, que cuando él regrese, el pop cómo va a ser. Exacto. Va a ser grande. Y es lo que estamos viendo a nivel de las historias en todas las compañías. A veces, y de parte mía, y he hablado con otras personas sobre lucha libre, sentimos que la lucha libre a nivel de historia está media estanca, que no hay nada que esté alando el gatillo o haciendo un shock de system ahora mismo en Puerto Rico. Sí, no, no, se quedan ahí. Yo creo que el único shock de system, el último que vimos así, que de hecho a mí me sorprendió, fue engolpestado, pero antes de eso, ¿cuánto llevaban en el círculo? Que lo debieron haber hecho, por poner un ejemplo. Mucha larga de chicle. Demasiada estirada, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cogemos a un par de gente? Vamos a coger dos o tres fanáticos. Vamos a coger dos o tres fanáticos, espérate, vamos a coger a dos o tres fanáticos. Bueno, vamos con uno de los de nosotros, fanático también. Eric, el tema de hoy en la voz del fanático es las historias en Puerto Rico. ¿Cómo tú las estás calificando? ¿Tú crees que las están llevando a las compañías bien? ¿Tú crees que las están quedando en un círculo? ¿Se estancan? ¿Cómo tú ves las historias en general? Bueno, yo pienso que al principio empezaron a llevarla de lo más bien, pero como se han ido como que estancando un poco, han ido como que ya más de lo mismo del pasado, más de lo mismo, no han como, ¿cómo te explico? No han como que seguido con la misma línea, con lo que están haciendo, como que tratando de volver como que a lo mismo de antes. Sí, en vez de seguir la línea, ¿cómo sigue la cosa? No es lo que te quieres decir, en vez de seguir cómo sigue la cosa, ah, manda esto, pues sigue esto, no, quieren volverla otra vez. Exacto. Ok. Ah, pues. Nada, vamos a seguir escuchando la voz de los fanáticos por ahí. Obviamente seguimos buscando por ahí a la voz de la gente y obviamente... Si no se habla de mí, no se habla de lucha libre. Es más, espérate, espérate, que tenemos Igual Diego también. Igual Diego, métete acá. Si no se habla de mí, no se habla de lucha libre. Mira, estamos hoy en la voz del fanático hablando. Ah, y también llegó, verá. Diego y Igual Diego. Los de Morishon y mira, con los Diego. Diego y Igual Diego. O si no, este, este, estos son los de una pareja que no solo dimos... Claro, no, estos son los que me lo dije, Tonga, Lightning. Mira, muchachos, estamos hoy en la voz del fanático hablando sobre las historias en Puerto Rico, en general, ¿cómo ustedes creen? ¿Ustedes creen que las compañías en general la están llevando bien, se están estancando, están en más de lo mismo? ¿Qué ustedes prende eso? Ok, voy a prenderla yo. Diego. En cuestión de historia, básicamente, IWA sigue comandando como les da la gana. Espera un minuto. W, 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 C, último, en estos últimos días, estaba tirando comunicados de que si Dove Seagull, que si esto, pero son comunicados y luchadores nuevos que van a traer. Ni tan siquiera me están vendiendo una historia. So, que, en cuanto a historia, IWA tiene todas las de ganar. CWA, CWA está trabajando también buenas historias. CWA también está trabajando buenas historias. Esto que está pasando con Quintana. No me gustó un poquito, no, no me gustó at all. No, lo del cubano chico. Mira, pero Quintana se fue para W, apareció hoy. ¿Qué? Breaking news. Papi, esto pasa nada más, la voz del pajático. Quintana, papi, se acaba de largar de ese W y apareció en W, el catalán, la diva Milena. Así que Quintana parece que no está muy contento con el buqueo de allá. En verdad, en verdad, a mí no me gustó eso que... ¿Para qué le dan el campeonato a Chiquistar? ¿Para qué? Dilo, dilo, este multiverso. ¿De verdad? Oye, mi, ¿para qué le dan el campeonato a Chiquistar? Le están faltando el respeto. Mira, pero las historias en general, en las compañías... Se lo dieron al Invader, disculpa que te interrumpa. Se le dieron al Invader y ya. Pues se le dieron al Invader después de no sé cuántos años. Porque Pepe es el gol. No puedes comparar a Pepe con Chiqui. Se lo vienen a dar a Chiqui, eso es un fuerte respeto. Eso es un fuerte respeto. Chiqui es una leyenda en su ámbito, que es un judo. Es rudo. Pero no, luchísticamente hablando Chiqui, no estás en esa conversación ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Verdad, verdad? Pepe es el gol, papi. Eso es Pepe contra Carlos y no hay más nada. Se retiene continuidad. Esa es la batalla digna. Bueno. Mira, este, para ahí, las historias, papi. Las historias, en verdad, dependiendo de la compañía, hermano. Yo te digo, IWA es una compañía que trata siempre de llevar sus historias ahí al pie de la letra. Hay días que las cosas no le salen como esperan. Mira, hoy aparentemente Chris Díaz no está. O sea, tuvieron que cambiarla, ¿verdad? O las líneas se fueron de que Chris Díaz le metieron una pela. ¿Y a quién fue el otro que le metieron una pela? Y a J. Blade. Y a J. Blade. O sea, la historia, pues, nos dio, nos quitó esa lucha, hermano. Esa era la lucha que queríamos ver hoy. Entendíamos que podía ser candidato a la lucha del año. Habíamos hablado de eso en el podcast. Así que IWA por lo menos improvisa y a veces le sale bien las cosas que hace. Pero Capitol, pues, tiene historias buenas que no le ha explotado su potencial. Hermano, mira eso de Saban. Ellos hicieron eso de Saban del pelo y todo pasó como desapercibido. Eso tenías que darle un contexto cabrón. Y que Saban este, como que nadie le viera la cara, escondiéndose, haciendo las cosas. Qué sé yo. Sí que lo de Juanma, hermano, lo dejaron morir. Lo de Juanma es tu hijo de puta. Hubo un par de cosas que estuvieron bien cabrones, hermano, de verdad. Que debieron seguir en el contexto. Dile ahí, multiverso, ¿no te gustó Ben, Juanma? No. A mí eso de Juanma... Dile. A mí eso de Juanma y Saban, eso fue una mierda. ¿No te gustó? Eso fue una falta de respeto para... Dile. A mí eso de Juanma y Saban, eso fue una mierda. ¿No te gustó? Eso fue una falta de respeto para la lucha libre y una falta de respeto para el boxeo. Pero tú sabes por qué estuvo bueno, porque cabrón, hermano, son carajos luchas libres y... ¿Luce mejor que el gallo? Papi, lo sabes tú. Mira, vamos a hablar... Rápido, rápido, rápido. Quiero hablar yo de la ducha del gallo y Llobica, que estuve ahí. Hola tú, hola tú. Estuve ahí. ¿Tú estuviste ahí? En todo momento estuvieron en una puerta del ring. Nunca se subieron al ring, nunca pasó absolutamente nada, papi. ¿No solo ni a la campana? En una... ¿Solo la campana? En una, papi, una mierda. Una mierda que yo vi que durmiendo lo que es que no fue lo que hizo. Buste, pelayo, se mete. Pelayo, se mete. Ya sé que yo vi que gané la lucha, pero en verdad, en verdad... Una fuerte respeto, repito, por la lucha libre. Ninguno de los dos hizo nada, papi. Bueno, seguimos cachando la fanática por ahí. Recuerden la voz del fanático. Bueno, seguimos aquí. La voz del fanático al Raz de la Lona, desde la Rafa de la Marbel en Junco. Abito, ¿cuál es tu nombre? Omar. Omar, el tema de Abito no se te es sencillo. En general, las historias en la lucha libre en Puerto Rico, ¿cómo tú las ves? ¿Crees que las compañías van bien? ¿Crees que las historias son, repiten más de lo mismo? ¿Qué tú piensas de las historias en general? En verdad, yo te voy a decir algo. Las historias de la lucha libre, ¿me entiendes? Casi todas son asimilares. Pero esto no se había visto en la historia. Una lucha al cual de mujeres. Así, a ese extremo, esas mujeres se fueron. En verdad, en verdad no se había visto. Eso es algo que llegó aquí, ¿me entiendes? De nuevo, otra vez. Y vamos para encima, que la lucha va para largo. Ya saben, mi gente. Seguimos cogiendo la opinión, porque la opinión del fanático es lo que cuenta. La voz del fanático viene. Seguimos, al ras de la lona, la voz del fanático. Mira, y este es uno de los que siempre está con nosotros en la cancha. ¿Ha habido tu nombre? Omar Ramos. Omar, el tema de hoy es sencillo. Las historias de la lucha libre en general, ¿cómo tú las ves? ¿Cómo tú ves que van las historias? ¿Van bien las compañías? ¿Estancadas algunas? ¿O todas estancadas? ¿Qué tú crees de eso? Por lo menos, IWA está trayendo talento nuevo y haciendo historias nuevas. Las otras compañías, pues, regular. Y otra compañía más, que no quiero decir nombre, pues, está trayendo una historia de una persona que ya tiene sus añitos. Que se supone que tienen que darle paso a la gente nueva, a la nueva generación, como dicen. Ya ellos, pues, quedarse siendo como un tipo de manejador. O sea, así. O sea, que eso depende de la compañía. Según tú, no te va a pagar la parte. Hacer el pase de batón para la nueva generación. Ah, pues, perfecto. Gracias, Omar. Seguimos por ahí escuchando la voz del fanático. Bueno, y para acabar la voz del fanático, usted sabe que en la última edición, nosotros arrancamos con el Power Ranking. Y este Power Ranking, precisamente, lo que vamos a ver ahora, vamos a hablar del Top 3 en pareja. Compadre, su Top 3 en pareja. Ahora, actualmente, Chicano y Lightning, Face of Destiny, Justin Cotto y Cuevo. Estoy de acuerdo. No paré más. Faces, para mí, Faces, Industria, Industria de IWA y Chicano y Lightning. Así que, mi gente, gracias por estar. Ahora mismo está la lucha en pareja, así que seguimos. Hasta la próxima. La voz del fanático. Nos pueden buscar en todas las redes sociales del Rat de la Nona. Y es su cancha favorita. Chequeamos, mi gente.